Fernando Jiménez, porque él fue y sigue siendo el rey. Sé que tendrás que llorar, ¿cómo es? Yo voy a llorar, yo voy a llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Ahora sí que se soiga, ¿cómo? ¡Oh! ¡Más fuerte, señores! ¡Ni qué! ¡Así se canta! ¡Para que vean cómo nos cantan aquí en su estado, señores! Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rebar y rodar. ¿Cómo es? Rebar y rodar, rebar y rodar. Y después me dijo una rienda, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¡Bien fuerte! ¡Oh! ¡Venga por ahí, ¿cómo es? ¡Que nos oigan! ¡No! ¡I"- -"Nike"- ¡Que nos oigan! ¡De la sembrerodimensionaliluc en el rey! ¡Que es eso! ¡Qué bonito público compadre!